¡Suscríbete al canal! El Samsung Galaxy S5 podría ser anunciado y presentado el próximo día 23 de febrero a las 6 de la tarde en el día 0 de la Mobile World Congress, la mayor feria de telefonía que se celebra en Barcelona. En el mismo tuit confirma además que el tan esperado S5 debería ser comercializado a finales de abril. A pesar de ser solo un rumor, se vendría a confirmarlo ya filtrado por un medio coreano en palabras del vicepresidente de Samsung, que ya adelantó que el lanzamiento del Galaxy S5 sería presentado en fechas cercanas al Mobile World Congress y que se empezaría a comercializar en abril. Al margen de fechas y eventos aún quedan muchas incógnitas por desvelar, como por ejemplo sus especificaciones, de las cuales han trascendido muy poco, aunque todo apunta a que contará con un procesador Snapdragon 800 y 3 GB de memoria RAM y una pantalla de 5,25 pulgadas en resolución 2K. ¡Gracias!